¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke y vamos a continuar con nuestra aventura. Estamos en Ciudad de Azafrán, hemos superado Silph S.A. y tenemos que irnos al gimnasio de... al gimnasio de Ciudad de Azafrán, al gimnasio de Sabrina, ¿vale? Entonces, voy a hacer una cosita, ¿vale? Que es... voy a comprobar un momentito. Vale, tenemos MT de Foco Resplandor y tenemos la de Psíquico, ¿vale? Entonces le voy a poner Foco Resplandor a Patricia. Y le voy a quitar Psíquico para dejarme la pantalla de luz, ¿vale? Entonces voy a... eso es. Venga. Hecho esto, nos vamos al gimnasio. Vale, bueno, vuelve a haber gente en Ciudad de Azafrán. Todo es paz y armonía ahora que se ha ido el Team Rocket. Vale. Este gimnasio va a ser duro, ¿eh? Ya lo digo. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Venga, vámonos. Madre mía. Qué telar tienen aquí montado. Hola, aspirante al título. ¿Qué? ¿Te has quedado deslumbrada, verdad? ¡Qué glamour! ¡Qué leones! Ciudad de Azafrán es una auténtica metrópoli, de ahí que tantos entrenadores vengan a retar a la líder de gimnasio. Sin embargo, hace falta demostrar que se está a la altura de afrontar el desafío. Y para ello es necesario contar con al menos un Pokémon de nivel 45 o superior. Si no, de patitas en la calle. ¿Y tú? ¿Tienes alguno de al menos ese nivel? Enseñame un Pokémon de nivel 45 o superior si quieres retar a la líder de gimnasio de Ciudad de Azafrán. Perfecto. Ese Pokémon cumple con el requisito. Venga, voy a retar a Sabrina. Ahora voy para allá. A ver, porque estos teletransportes nunca se me han dado muy bien, ¿eh? O sea que me perderé como está mandado, pero bueno. ¿Te asusta nuestro poder oculto? No en principio, pero sí, en realidad sí. Me asusta bastante. ¡Qué lindo, ¿no? O sea... ¡Qué lindo el Medium Luismi! Ah, mira, pues llevo a lechuga. No sé por qué llevo a lechuga, en realidad, pero aquí pues no me va ni mal. ¡Eh, joder, cómo aguanta! Bueno, pues no me apetece nada que se me duerma lechuga, la verdad. Este gimnasio me da miedo, ¿eh? La verdad. O sea, este gimnasio va a ser duro. A ver cuánto me baja... Bueno. Puño trueno, venga. Bien, Minion, bien. Madre mía, Minion se ha ganado las lentejas al final, ¿eh? Venga. Y cadabra. Me dan bastante miedo, la verdad. Porque es que meten unos psíquicos y unas cosas que... Que, en fin. Bueno, mira, me ha tirado tinieblas y no me afecta, está bien. Voy a ver si lo va... Si le bajo de... De embriazona. No lo mato. Bueno, es saberlo. Al siguiente le haré... Al siguiente le haré mordisco. Es que, claro, en bioreozona va por especial y mi Ibis alegre. Jamás lo hubiera pensado. Uy, qué cara de culo me ha puesto el niño. Vale, aquí sí que vamos a abusar de... De pociones, ¿vale? Porque, pues, no me la quiero jugar. Solo llevo once. Pues no sé yo si serán suficientes. No me gustaría tener que salir del gimnasio, la verdad. Voy super a ciegas, ¿eh? Vale, pues no es por ahí, pues será por aquí. Ya os digo que voy super a ciegas con estas cosas. Oye, ¿tú te has perdido? ¿Acaso eres una entrenadora errante? Sí, sí, soy una entrenadora errante. Eso es. Eh, debería quitarme a lechuga de primero, en realidad. Narcisa. A ver, señora Narcisa. Me tendría que sacar a lechuga porque es que realmente me están sacando psíquicos. O sea, es que no va a hacer nada aquí. ¡Voy! Venga, Ibis, cariño. Mordemos aquí. Eso es. Y otro Haunter. Me quedo. Me da un poco de miedo subir de nivel, pero bueno. Yo creo que mejor mordisco que hombre zona, ¿eh? No te lo pierdas. Menuda fuerza. Al final era yo quien estaba errada. Se ha flipado la señora. Me va el Joy-Con cada día peor. Vale, voy a... Voy a cambiar de Pokémon. Me voy a poner a Kurama. Que tiene el pulsito umbrío. Eh, vale. Vengo de ese de arriba. Pues vamos por este. Vale, aquí hay un entrenador aguay. Sabrina es más joven que yo, pero la respeto mucho. Muy bien. Así me gusta. Hay que respetar a la gente. No sé. Sean mayores o menores. ¿Qué más da? El respeto no está en la edad. Un Jinx. Ah, bueno. Pues mira qué bien que me he puesto a Kurama. Vale. Ojo, cómo aguanta, ¿eh? Cómo aguanta la muy perra. Es que creo que la Sabrina también trae un Jinx, ¿eh? Y me da dos puntos miedo. No ha estado en la altura. No, no lo has estado. Tío, estoy... Voy acojonada, ¿eh? A este combate. Yo creo que... Es difícil que lo pasemos sin sacrificios, ¿eh? Y todos los que llevo, la verdad es que... Me son muy útiles. O sea que no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Vale, no. Por ahí no. Pues por aquí, venga. Venga, con este no he luchado, ¿verdad? Esto es algo entre tú y yo. ¡Que se enfrenten nuestros Pokémon! ¡Vale! Y en caso de tener que sacrificar, no sé a quién sacrificaría, ¿eh? Porque Kurama... Es más débil de lo que esperaba. Pero un fuego siempre está bien. Es que es súper débil. Súper débil, en realidad, ¿eh? Y Minion, estuve cagando para él todo el gameplay. Pero al final, pues, ha resultado ser bastante bueno. No sé, siempre... Supongo que siempre podría ponerme... Entrenarme un Charizard que tengo por ahí. Si me matasen a Kurama, no sé. Bueno, tengo un Charmander, en realidad. No tengo un Charizard. Otro Haunter. Vale, voy a cambiar. Porque tampoco me apetece... Tentar a la suerte. Ven aquí, anda. ¡Uh, uh! ¡Jágete! Vale, un Mordisquito por aquí. Muy bien, Eevee. Y otro Haunter. Venga. Venga, vámonos. Poco miedo, en verdad, con esto. ¡Uh! Al final he perdido. Al final has perdido, señora. Sí, señorita. Venga, no les voy a curar ahora. Más que el veneno, eso sí. Vengo de este de ahí arriba, ¿verdad? No estoy más perdida... ...que Wally. Aunque no me parece ir mal, ¿eh? Sabrina es joven, pero es nuestra líder. No llegarás a ella fácilmente. El entrenador Wally Silvio. Veamos qué tiene este señor. Un cadabra. Tío, es que los psíquicos están muy rotos en este juego. Pues igual tendría que haber curado, ¿eh? Es que quita súper poco. ¡Uh, le he hecho flinch! ¡Venga! Y otro cadabra. Es que quita súper poco Kurama, no sé. Bueno, Tinieblas me quitará 42 PS, porque Tinieblas quita tantos PS como nivel tenga el rival. No he podido concentrarme. Te fastidias. Vengo de arriba, o sea, sería por aquí. No, por ahí ya he ido. O sea, en este sitio ya he estado. En este sitio también he estado. Voy a mirar por el otro que me falta por mirar. Es que sigue en cierta lógica, pero... Vale. Contra esto no he luchado y es que me voy a quitar a Kurama. Porque es que si no me va a subir de nivel al final. O sea, voy a curarlo porque si no luego se me pasará. Pero me lo voy a cambiar. Perdón. Otra vez no he puesto los motes. Bueno, es igual. A ver, ¿dónde está? Tengo un Charmander por aquí. Me lo voy a poner por si acaso, ¿vale? Ve, pues este mismo. En el gimnasio Pokémon de Ciudad Azafrán hay muchos entrenadores con poderes psíquicos. Por eso es tan famoso. Tú quieres ver a Sabrina, ¿verdad? Sí, eso es. Lo sé con toda certeza. A ver, ¿a qué voy a venir al gimnasio si no se verá Sabrina? También te lo digo. No hace falta ser ahí súper psíquico, ¿eh? Patricio... ¡Oh, Patricio, sé fuerte! No, no seas fuerte. No seas fuerte, Patricio. Buah, que me va a subir de nivel aquí también el colega este. ¡Oh, me durmió! A ver. Voy a sacar a Patricia. ¡Patricia contra Patricio! Que en realidad Patricia es el entrenador, pero me da igual. Patricia contra Patricio, he dicho. ¡Cómeme! Te digo yo lo que me puedes comer, amigo. ¡Ale! Eso, me puedes comer. Bueno, lechuga me da igual porque lechuga no la voy a llevar. Desarrollo a este nivel. No. Aprende latigazo, majo. Vale. Llegamos a Sabrina, gente. Puede que hayáis visto un corte, ¿vale? Porque es que me estaba perdiendo mazo y he cortado porque es que de verdad os juro que no llegaba a Sabrina. Entonces, he estado mucho rato dando vueltas. No he hecho nada más. Pero es que era muy rollo verlo, ¿vale? Vale. Voy a darle... Por más que le falten solamente 11 PS, le voy a dar una hiperpoción. Me había cambiado el... Me había cambiado el Nine Tiles por el Charmander. Pa' nada, en realidad. Y vamos a ver. A ver, un momentito. Con la desconcentración que llevo hoy ya verás qué paliza me mete esta señora. Vale. Tú al PC. Espera, un momentito. Quitamos a este del equipo. Y quitamos a Jack también. Venga. A ver cómo... A ver cómo se tercia, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Aquí estás tal y como predije. Tengo poderes psíquicos desde que era niña. Todo comenzó cuando me di cuenta de que podía doblar cucharas con la mente. No me gusta combatir, pero puedo leer tu mente y sé que esa es la razón por la que has venido. Te demostraré de lo que soy capaz. Bueno, tranquila, ¿eh? Esta tipa me da dos puntos miedo. Mr. Mime. Adelante, Patricia, sé fuerte. Vale. Tiramos Focorresplandor lo primero. Le he puesto Focorresplandor solo por este Pokémon. Y mira la mierda que hay abajo. Socorro. A ver si la puedo estalear. Supongo que ahora me va a querer meter el reflejo. Es que le bajó una gaita. No, pues ahora ya me ataca el tío. Pues si me atacas... Yo también voy a meter la pantalla de luz. Eso es. Me ha bajado la defensa especial. Jope. Espera, dejadme calcular, ¿eh? 103 de ataque. Frente a 115. Es que me interesa ponerle... O sea, pegarle por físico porque tiene la pantalla puesta. O sea, la... Sí, tiene la pantalla de luz puesta. Y ahora pone el reflejo. Mira, de verdad, no puedo más. Con esta vida. Bueno, yo también tengo la... Yo también tengo la pantalla de luz puesta, ¿eh? Toma, escuete. Y se le ha ido la pantalla de luz. Venga. Ni tan mal, ¿eh? Bueno, me va a subir de nivel. Pero bueno, esto pues... Supongo que se considera válido, ¿no? Porque ha subido durante el combate. Lo que pasa es que ahora lleva la... Ahora lleva el reflejo. Voy a tirar una hombre o zona. Ni tan mal, ¿eh? Y yo pongo reflejo también. Bueno, ha sido crítico. Ya me parecía a mí muy bien Loki. Se me ha ido la pantalla de luz. Venga. Vaya por Dios. Se le fue el reflejo. Tengo que andar bailando, ¿eh? Lo siento. Pero tengo que andar bailando. Se cheta, se cheta, se cheta, se cheta. Socorro. Bueno, se le ha ido el reflejo, ¿no? Sí, se le ha ido el reflejo. Con lo cual vamos a meterle un puñito trueno. Ay, 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 ay. Aguanta, Minion, por Dios. Bien, bien, Minion, bien. Eso es. Vale. Uno menos. Bueno, ya os digo. Si sube durante el combate, pues que le voy a hacer yo. Se me ha ido el reflejo. Sale Jinx. Vamos a sacar a Kurama. Aunque igual hace beso amoroso o algo, ¿eh? No, hace psíquico. Kurama tiene una desplaje encima. No, no, no. Falle, hija de perra. Hija de perra. Hija de perra. Cago en diez. Intentar matar. Venga. A la cazando. Voy a intentar meter la pantallica, ¿eh? Es más rápido que yo. Aguanta, por Dios. Bien, 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 bien. Venga. Y ahora a Loki. Perdón que tarde. Es que me va mal el Joy-Con. Venga. No, 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 amigo, no. Es más rápido que yo. Pero bueno, tengo la pantalla a luz. Venga, 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 que lo tenemos. Venga, que lo tenemos. Venga, que lo tenemos. ¡Ole, ole, ole! Sin bajas. Se lo dedico a todos aquellos que decían que iba a perder contra Sabrina. Besis de Fresi. Madre mía, sí, sí, subid de nivel que os lo merecéis, amigos míos. Así que he perdido. Esto no me lo esperaba. Es obvio que la vida está llena de sorpresas. Admito que no he sido lo bastante fuerte. Madre mía, de verdad. Madre mía, qué sufrimiento, por favor. Te mereces la medalla Pantano como premio por tu victoria. Madre mía. Con la medalla Pantano, los Pokémon de hasta nivel 70 siempre te harán caso, aunque los recibas de otros entrenadores. Ah, y antes de que se me olvide, toma esta MT. Paz mental. La MT 33, paz mental, permite a un Pokémon concentrarse y aumentar así tanto el ataque especial como la defensa especial. En cierto modo, todo el mundo tiene poderes psíquicos, aunque muchos lo desconocen. ¡Estoy sufriendo! Muy bien, Eevee. ¡Mira qué contento se pone! ¡Qué bueno eres! ¡Eres muy buenito! ¡Ah, joder! Perdón. Pensaba que alguno perdía, eh. De verdad pensaba que alguno perdía. He ganado. No me lo puedo creer. ¡Qué sufrimiento, de verdad! Bueno, gente. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Voy a recuperar a mis Pokémon, ¿vale? Voy a recuperar a mi... A mi lechuga. Y a mi Jack. Y dejadme un segundín, ¿vale? Que voy a mirar los últimos vídeos para poner los motes porque ya huele. La verdad. Dejadme un segundo, por favor. Tardo un poquito porque tengo que cargar mi vídeo y demás, ¿vale? Pero... Pero vamos a ponerles... Vamos a ponerles los motes. A ver. Un momentito, ¿eh? Que... Ay, perdón, que me muero. No, este no es. El del gimnasio falso. Eso es. Vale, vamos a ver si nos... Si nos habéis... Si me habéis dicho un mote. Ponle canelo, vale. Pues le pondré canelo. Venga. Eh, vale. Ahora... Eh, lapras. Momentín, ¿eh? Baby. Pues se llamará baby. Qué mono. A ver, si me hubiese... Si hubiese caído Patricia, eh... Hubiese entrado este... Uy, mierda. Hubiese entrado lapras, ¿vale? Pero... Es que me gusta mucho el starmi. Es que no quiero que se vaya. Y finalmente el porygon. Que es del último vídeo. Victus. Ok. Veis que yo al final se los pongo, eh. Os hago caso. Y voy por orden. O sea, por la... Por la primera persona que me haya pedido el mote. Venga. Ahí estamos. Vale. Ya tenemos todos los Pokémon con mote. Ya estamos bien. Y... Pues bueno. Nuestra siguiente parada será Isla Canela. Pero... Pero pues para el próximo vídeo, ¿vale? O sea... Tengo que mirar hasta qué niveles puedo subir. Y toda la pesca. Y... Uy, no. Eso es un... Eso es Sylph. No quiero ir a Sylph. Quiero ir al centro Pokémon. Eso. Tengo que ver hasta qué niveles puedo subir y tal. Eh... Sé que Ibi subió de nivel durante el combate, ¿vale? No es lo ideal. Pero... Pues bueno. Me lo doy por válido. Que se me abrirán muy fuerte. Me lo permitiréis, ¿verdad? Así que nada. Lo dejamos por aquí, gente. Espero que os haya gustado mucho. Y que hayáis sufrido tanto como yo con el combate. Porque de verdad pensaba que iba a tener que hacer algún sacrificio. Y... Bueno. Voy a hacer otra cosita antes de... Antes de terminar, ¿vale? El siguiente líder es de tipo... Es de tipo... Bueno, no. Porque aquí no está. Bueno. Pues ya lo haré. Es de tipo fuego. Así que... Nuestro... Nuestro Loki tendrá que llevar el ataque de agua. ¿Vale? Nada más. Ahora sí... Bueno. No. Espera. Soy una pesada. Lo sé. Voy a ponerme a Jack el primero. Que además se irá al siguiente gimnasio. Así que nada. Espera. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!